Ah Dios la fiera ¿Bien o qué? ¿Cómo vamos? Hipertrofia, papá Sí, sí ¿Masiva? Sí ¿Cómo va? Bien, pero me está como... Bien, dándole Uy, que... Ah, pero... Sáquenme el pe... Meta acá Eso Sí, sí No, hágale fresco, yo sigo solo Pero yo la como... No, no, yo sigo solo, todo bien Estoy terminando la serie Bombeado, papá Sí, bombeadito, parce Bacán Sí Pero hágale derecho No, fresco, ya sin la tocadera Yo termino fresco, todo bien ¿Y eso? Yo termino ¿Se las cuento? Este viejo cacorro Pues bueno, ¿ya qué? Sí